Hay poco control sobre la extracción de aguas. En primer lugar, se han otorgado concesiones donde no deben haberlo hecho. También hay una práctica de dividir las concesiones, transferencia de derechos se llama, donde si yo tengo una concesión por X cantidad de agua y tú, mi vecina, quieres tener un pozo, te vendo una parte. Eso se traduce en la multiplicación de pozos y de concesiones y más agua que se extrae del subsuelo. La captura corporativa hídrica, es decir, una corrupción entre el Estado y las empresas nacionales y transnacionales. Y esto, digamos, fundamentalmente lo permite la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que es la ley vigente. Y que eso lo que contribuye es, digamos, a que no haya una distribución en México de manera equitativa y sustentable el agua. No hay ningún requisito para que cualquier persona pueda solicitar o cualquier empresario o cualquier empresa pueda solicitar agua sobre territorios indígenas. No hay un requisito ni siquiera de consulta. Mira, hay muchas comunidades que ni siquiera se han dado cuenta que las empresas o los municipios o los caciques son los dueños de su agua. No hay un requisito ni siquiera de nosotros. Gracias por ver el video. La transmisión del derecho adquirido sobre el agua ha implicado, primero más allá de un mercado negro, una enorme concentración del agua en intereses económicos. Según la ley, todos los usuarios que tienen derechos para extraer agua del subsuelo deben tener un mediador en el pozo, pero los datos que hemos obtenido de Conagua indican que solamente el 11% de los usuarios que tienen derecho de botar los acuíferos tienen esos mediadores, a pesar de ser obligatorios. ¡Gracias!